Libra ya no puede esperar que le golpeen la puerta, hay que salir a buscar a la pareja. Sensualidad necesita Libra esta semana. Y comunicar realmente lo que necesita, sobre todo a nivel laboral. Si usted está buscando pega, busque lo que quiere, exprécese bien, proyecte eso. Número 6. Bien, Libra, ya lo sabe. Tómano. Vámonos con escorpión. Ay, escorpión. Escorpión, la rebeldía no deja que la relación crezca. Esto es súper importante porque los escorpiones andan un poco mañados esta semana. Por lo tanto, cuidado con eso. Sí, es importante que no compitan a nivel de pareja ni tampoco en lo laboral, porque eso va a traer conflictos. Ya, más tolerancia para escorpión número 4. ¿Viste, Janine? En 4, en 4. Sagitario.